Del 1 al 13. Juan Mares. Mi madre se merece un poema, se merece otros tantos, se merece otros más. Cuando todos los días a las cuatro, cuando la aurora acalora sus vuelos, ya tiene una caterva de arepas y en la olleta batido el cacao. Todos los días mi madre amasa el poema y lo bate, para sus nietos que van a la escuela, para su viejo que suda por mares y para el hijo que salió poeta. Mi madre encarna el poema, cuando reza para que a su hijo que salió poeta, la tuberculosis lo deje seguir escribiendo poemas. Y mi padre teje el poema, cuando todos los días silba o canta y va al trabajo a ganarse el mercado, más un ojo de huello de vaca para su hijo que salió poeta.